hola amigos de youtube este va a ser el primer vídeo del canal espero que les guste el vídeo va a ser mostrando mis pájaros y más adelante si más adelante vamos a hacer vídeo en el campo cazando y bueno arrancamos allá arriba un cardenal tengo un cardenal ahí acá arriba tenemos mi otro cardenal que te canta como loco que también pero más bajo esto un pichón punto y pichón que agarramos la otra vez con esto acá está el pichón ahora está la cabeza roja de antes la tiene un poco marrón ahora está rojita de la cabeza que hay un sabía muy manso y bueno acá tenemos un dorado un doradito acá tenemos una calandria esta es de mi padre igual que ese de ahí arriba el cardenal esta está cantando bueno pasamos los pájaros chicos bueno ahí tenemos un dorado pardo acá tenemos otro pardito ahí tenemos un mixto un dorado amarillo dorado amarillo acá arriba tenemos otro mixto más mixto ahí acá tenemos un corbatita o gargantillo acá tenemos una chira una chara y allá tenemos un siete vestidos no sé si se ve voy a tratar de correr la ropa ahí siete vestidos y este es mi jaulito que voy a poner más adelante me voy a comprar dos loritas australianas o periquito no o canarios para criar jaulón chico y voy a mostrar mi jaula ya sigo grabando bueno ahí tenemos una jaulita que la estaba arreglando hoy le puse un piso y la puertita a esta madera la puertita madera esta y le puse el piso abajo que estaba desanganchado bueno seguimos con las otras bueno acá tenemos una jaula grandecita como para cardenales calandria acá tenemos otra grande otra jaulita grande esta está rota no tiene piso nadie no está ahí nomás por estar acá tenemos una jaulita maderita está buena está acá arriba tenemos una de fierro de fierrito acá tenemos acá yo tenía un paraguayito un paraguayito y en esta de acá arriba no en la de acá arriba tenía un paraguayito y acá tenía un capuchino en esta jaulita capuchino y en esta paraguayito acá arriba y esta es una jaula de cardenal está muy buena entre poco voy a cambiar un cardenal por ahí porque es más grande que la que tienen y me había olvidado de mostrar el jaulón miren como está esto puro barro recién terminó de llover y salí a hacer el video acá tenemos los conejos tenemos el macho del overo el pintado y la blanca de la hembrita que ya ahora el 15 va a dar va a dar cría me había olvidado de mostrar el jaulón que tengo que por ahora tengo estos hay tres dorados acá no sé ahora voy a ponerlo así allá ahí ahí se ve ahí ahí se ven los tres estos son pintones están los deje acá en el jaulón porque no los quiero poner en jaula pues ya tengo mucho mucho dinero y bueno espero que les guste suscríbanse en el like comenten comenten si quieren cada vídeo en el campo o si cada otro vio mis pájaros arreglando jaula o algo de eso que voy a estar haciendo y por favor suscríbanse que me ayudarían mucho nos pedimos con la imagen de la calandria y puede tocar ahí está la calandria chau